¿Por qué? Porque él se fue un día, no sé si por el río o por la sombra. Aunque estos días lo hablábamos a Alicia, a Maranta, a Benjamín, a Aurelio, Rubén, Sara, Ángel, todos los que hemos estado. Y teníamos clarísimo que no se ha ido, que está aquí, está en nuestros recuerdos. En nuestro corazón, en ese legado maravilloso que dejó. Si a mí me dicen que defina a Carlos Cano, como lo han hecho maravillosamente bien, para mí es muy complicado. Yo creo que Carlos Cano es evidentemente la forma de contemporizar la copla. Carlos Cano es ese gran compositor que seguía haciendo coplas bajo los cánones maravillosos de Rafael de León, de Quiroga, de Solano. Carlos Cano es un cantautor que se pone al servicio del pueblo. Hablar de Carlos como cualquiera de sus facetas que dominaba es minimizarle, porque era eso y todo, mucho más. El respeto que toda la profesión le tiene, yo creo que lo dice absolutamente todo. Cantar María la Portuguesa con Carlos es una putada. Porque han escuchado esa voz única y han empezado a aplaudir, como no podía ser de otro modo. Y yo me siento una privilegiada de poder hacer eso hoy aquí. Y lo hago gracias, e insisto, a la generosidad de su familia que me ha dejado hacer. Decir Carlos Cano es decir corazón, es decir pasión, es decir emoción, es decir pueblo. Y es decir un hombre justo, honesto y bueno. Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto Cádiz ante mi ventana Tancita lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta Las olas de la caleta Que es plata quieta Rompían contra la roca De aquel paseo Que al bamboleo de aquella boca Allí le llama Allí le llaman El maletón Había coches de caballo Y era por mayo Rondaban por la Alameda Por fuerte tierra Y me traían Y me traían Ay tierra mía Desde mi cabina El mismo sol El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Que aún pregunto Quién me lo cantaba Yo tengo un amor en La Habana Y el otro en las malos días No te he visto yo en ti tierra mía Más lejos que la mañana Y amaneció mi ventana De la Habana colonial Toca y la catedral La viña y el mezquiero Y verán que no exagero Ya cantan la habanera Yo explico La Habana caí Con más negrito Y la habana Con más salero Verán que tengo Mi alma en lavar No se me puede olvidar Canto un tango Y es una habanera La misma manera Tan dulce y galana Y el mismo compás Por la parte del Caribe Así se escribe Cuando una canción bonita Canción tan rica Se la dedican los trovadores A una muchacha O a una ciudad Y yo te dice Te dedico Y te lo explico ¿Por qué te cantó este tango? Que sabía mango De esta manera Esta manera De pirñaca Y de carnaval Son de chivota Un dulzor de guayama Guantanamo y rota Que lo canta Ya un coro en la plaza Y yo tengo un amor En La Habana Y el otro En Andalucía No te he visto Yo a ti Tierra mía Más cerca Que en la mañana Y apareció Mi ventana De La Habana Colonial Junto Cae la catedral La viña Y el mentidero Y verán Que no exagero Si al cantar La Habana Y la le digo La Habana Cae como negrito Cae en La Habana Como asadero Buenas noches Estoy muy emocionada De estar esta noche aquí Y les agradezco muchísimo Este homenaje A todos ustedes Y al esfuerzo que han hecho Voy a leerme la chuleta Para no dejarme a nadie Gracias